Una suscriptora dentro del canal de Telegram, hay un canal de Telegram por si no lo sabías, es este de aquí, se llama Comunidad Javier Sierra y el link está abajo en la descripción. Básicamente aquí suben cosas de cripto, cosas de sweatcoin, pero ganar dinero con criptomonedas en general. Subí un link en la cual decía que había una faucet de Dogecoin, que es esta de aquí, también el link va a estar abajo en la descripción, y que pagaba muy rápido y daba Dogecoin cada poco tiempo. Lo mejor de todo es que lo podemos retirar a Binance directamente por si queremos venderlo. Así sería la página en cuanto tú le das clic al enlace y dice Enter your Dogecoin address. En este caso me voy a venir aquí a Binance y le voy a dar a depositar. Ya vamos a sacar directamente la dirección de Binance para que nos vaya depositando rápidamente a Binance. Le daríamos acá donde dice depósito de criptomonedas. Veo que han cambiado un poco lo que es la interfaz, le damos aquí en depósito de cripto. Ahora seleccionamos la moneda, en este caso debería ya salir rápidamente acá abajo Doge para seleccionarlo, ¿no? No importa, venimos para acá, le coloco Doge, ahí está Dogecoin, y en la red, uf, no sé en cuál, yo creo que sería en la red de Doge. Estoy muy seguro, porque dice Enter your Dogecoin address. Nunca he depositado Dogecoin en Binance, así que tú y yo lo vamos a crear juntos. Vamos a crear una nueva dirección y aquí está, sí. Efectivamente, se tiene que hacer una por la red de Dogecoin, porque comienza con la letra D. Entonces le voy a dar aquí a xclips para copiar. Nos venimos para arriba, copiamos la dirección y le damos en enviar. De esta forma nosotros creamos nuestra cuenta, muy importante que la dirección esté muy bien hecha, porque decía que en el futuro no se puede cambiar. Ahora seleccionamos un correo y contraseña y confirmamos la contraseña. Perfecto, una vez registrado, nos envían un correo de verificación, vamos, lo verificamos y nos saldría la página así. La verdad es que es muy sencilla, salen algunas cosas aquí, pero no lo podemos apretar realmente. Y abajo dice Get Dogecoin, ¿de acuerdo? Tenemos que completar el captcha, en este caso sería QBTV, esa es una U y A. Y le daríamos a Submit Request. Y vamos a ver, vamos a ver, esta es una página tipo Fawcett en la cual nosotros entramos. Nos aparecieron un par de anuncios, en este caso no veo ningún anuncio, pero nosotros por entrar a la página nos van a estar regalando distintas criptomonedas. En este caso Dogecoin y dice Congratulations, you won 0.02 Dogecoin. Vamos a copiar esto y vamos a ver cuánto dinero es. En este caso Dogecoin ha estado corrigiendo un poco, pero si nosotros bajamos aquí, hasta en los últimos 30 días subió un 118% en este mercado bajista. Wow, impresionante. ¿Dónde está la calculadora? Ah, aquí está. Vamos a ver cuánto sería. Habríamos ganado 0.002 céntimos de dólar. Hace muy poco subí un video en el cual, por utilizar el celular y utilizar internet dentro del celular, nos pagaban, ¿cierto? Era como una especie de ingreso pasivo. Y si lo hacíamos durante todo el día, pues yo gané esto. Y ahora, simplemente por ir y clicar ahí, me he ganado exactamente lo mismo que hubiese generado todo el día con el celular. Increíble. Aquí nos sale cuánto es nuestro balance de Dogecoin. Aquí está el link de referido que, por supuesto, voy a estar dejando abajo en la descripción. Seguramente te den alguna modificación o algo así. Y dice que ya está, pero no sé si puedo volver a colocarlo. A ver. F-E-3-S-Q-N. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, claro. Dice que cada hora se puede venir, entonces cada hora más o menos vamos a obtener esta cantidad. Y para retirar, dice que el mínimo para retirar son 0.02 Dogecoin. Y nosotros ya tenemos el suficiente. Así que, pues vamos a retirar todo esto de inmediato para ver si es que nos llega o no. Voy a colocar el CAPTCHA. Sería F-E-3-S-Q-I-N. Bueno, la N está un poco cortada, pero no importa. Vamos a poner Submit Widerable. Vamos a traducir la página. Desistimiento presentado con éxito. Bueno, dice Retiro presentado con éxito. Se procesará pronto. Revise el historial de retiros a continuación y actualice después de 10 minutos para encontrar el estado más reciente de su solicitud. Dice que el importe es este y el estado está en tratamiento. Así que van a ser unos largos 10 minutos para mí. Así que apóyame con un rico like y también un bonito comentario. Para mí, 10 minutos. Para ti, solamente un segundo. Más o menos han pasado como 2 o 3 minutos. Realmente no ha pasado mucho. Y dice que ya está completo y nos sale el hash. Yo le di clic recién y me sale que está esperando para las confirmaciones. Dice que más o menos vamos a obtener una confirmación en un minuto. Y dentro de la cuenta de Binance, pueden ver que en Doge todavía no me llega absolutamente nada. Vamos a seguir esperando. Ya por fin consiguió una confirmación, pero para que me aparezca en Binance se necesitan 6 confirmaciones de retiros. Y para poder utilizarlas, pues necesitaríamos unas 50 confirmaciones. Algo que sí demoraría entre 10 y 20 minutos. Por mientras, vamos a ver un poco el funcionamiento de la página. ¿Cuánto Dogecoin ganaré aquí? Dice que podemos generar una cantidad aleatoria entre 0 y 10 Dogecoin. Ah, o sea que nos puede tocar muchísimo más que lo que nos tocó recientemente. ¿Cuánto Dogecoin ganó de mis referencias? Esto es una locura. Dice que en este momento usted ganará el 100% de la actividad de sus referencias. O sea, es totalmente loco. ¿Cuánto tiempo lleva un retiro? Normalmente enviamos retiros dentro de 10 a 20 minutos. Pero esto es más o menos lo que se demora en la red. ¿Por qué mi cuenta está bloqueada? Uso de bots. Usar un navegador. ¿Cómo usar un navegador? Ah, usar un navegador defectuoso. Crear más de una cuenta. Introducir caption correcto varias veces. Claro, eso podría hacerlo un bot. Dice que dependiendo de la gravedad, te pueden banear desde 3 días hasta el infinito. Aún no sé, eso sí, ¿por qué están regalando Dogecoin? Porque yo no veo que haya ninguna publicidad en ningún lado. Entonces, ¿cómo están generando ellos dinero? ¿O simplemente lo están regalando porque sí? ¿O hay alguna cosa media turbia por detrás? No lo sé. De momento, si están regalando unos Dogecoin, pues genial. Ya, 7 confirmaciones. Y vamos a ver, vamos a ver. Y ha llegado el Dogecoin. En este momento está bloqueado porque necesitamos 50 confirmaciones. Pero eso es cuestión de tiempo. Ya nos han llegado, ¿cuánto nos llegó? 0.02. Nos llegó un poquito menos porque podemos ver que hay un fee. ¿Qué es este de aquí? Tasa de transacción. O sea, lo que nos cobran por hacer la transacción sería un 0.006 Doge. Así que, muy bien. Así que, muy bien.